¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Gochiusa. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 41 segundos. Como siempre no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright, pero en conjunto con el timer muestro los subtítulos del capítulo para que sepan por dónde voy. Por otro lado agradecería mucho que lean muy bien todo lo que dejo allí escrito para poder sintonizarse conmigo sin mayor problema. En fin gente, veamos como siempre qué nos depara este capítulo. El anterior, si mal no recuerdo, tuvimos una especie de mini celos de parte de Chino hacia cómo sus amigas de la escuela interactuaban con Cocoa y Rize. Y no me acuerdo qué más pasó. En fin, estamos comenzando. Si les gustan estas reacciones, por favor, no olviden dejar un like. lo apreciarían. Estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Oh God, ¿por qué Anko te quiere tanto? Oh God, salvada de nuevo. Oh God, para tanto. Oh God, ¿por qué brisa tanto? ¿Qué se habrá imaginado Rize? Si bien está bueno como mini gag en general, estaría bueno que en algún momento se aclare un poco la situación en cuanto a su realidad monetaria, ¿no? Pobre Charo. Gente de antemano, me disculpo si escuchan algún ruido de fondo. Las mascotas de la casa al lado han estado haciendo bastante ruido durante toda esta sesión de grabación. Siempre eligen este horario para hacer ruido, por ende, no me queda otra que aguantarlo. Pero bueno. Bueno, a ver. Es lo de siempre. ¿Qué habrá hecho? Oh, rompecabezas. ¿Lo arruinó o lo terminó? Para tanto es... Bueno, no todo sale como lo pensás. No sé cuánto que no hago un rompecabezas, Dios mío. Ambas dos se están exagerando demasiado. No sé cuánto que no hago un rompecabezas, Dios mío. No sé cuánto que no hago un rompecabezas, Dios mío. No sé cuánto que no hago un rompecabezas, Dios mío. No sé cuánto que no hago un rompecabezas, Dios mío. No sé cuánto que no hago un rompecabezas, Dios mío. Debe estar con Chía, ¿no? O tal vez no. Oh, le compré uno. Bueno, pero es tierno por lo menos. Oh, shoot. Oh. Muy tierna. Oh. Mm-hmm. Tal cual. Oh. Por qué, ¿eh? Ah, 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 qué inútil. Oh, God. Pero. Salvaste la situación. ¿Ya se aburrieron todas? ¿Ya se aburrida? ¿Ya se aburrida? ¡Ja, ja, ja! Pero burrida. no lo están armando sobre alguna base porque si no si eso eso mismo gracias por mencionarlo Rizé se va a desarmar pero tenemos una base tan grande no bueno ustedes saben ocúpense lol oh eso se ve bien algo me dice que va a salir mal sobre chino no le quemaste la cara es que es tu culpa no le quemaste es que Lo que sea que eso es Nunca fui bueno con ese tipo de cosas Lo va a lograr Cocoa Orice ¿Estuvo, wait, en el pelo de Tipi todo el tiempo? ¿Estuvo, wait, en el pelo de Tipi todo el tiempo? ¿Estuvo, wait, en el pelo de Tipi todo el tiempo? Sin prestar atención lo hizo Oh, demasiada ternura Oh Oh, eso fue interesante Sobre todo como fan de los tights No puedo decir mucho Soy de los que comía en clase a escondidas más de una vez Seguro es algo tonto No poder nombrar algún dulce O falta de creatividad para crear uno No sé ¿Estás bien? Gracias. 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 Flashback. De Chunibio. Oh. ¿Seriously? Oh. Oh. Gold. ¿Por qué siempre la persigue, no Anko? 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 ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Por qué siempre la persigue, no Anko? ¿Por qué siempre la persigue, no Anko? ¿Por qué? ¿Por qué decía Rabbit Horse? ¿Qué? 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 ¿Por qué no se dio cuenta Lo hice realmente? Bueno Jajaja Jajaja Oh Oh ¿Va a saltar? Jajaja Jajaja Demasiada ternura Me hubiera gustado verlo ¿Por qué no lo estamos salteando? Oh my god Oh my goodness Jajaja Es el momento de la verdad Jajaja Las ondas alfa Oh god Wait Ok Ok Se aclaró mucho más fácil Y bajó una circunstancia Que no esperaba Raro pero interesante Jajaja 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 Lo que es mejor ahora Poder llevar una relación Más sincera con ellas Eso sí Si bien quedan bien las plantas En las paredes Yo las sacaría Porque se me meten bichos Por eso mismo Jajaja 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 Bueno gente Buen capítulo Bastante tierno En cuanto a El tipo de mensaje Que quiso dar Y solucionamos Más repentina Sorpresiva Y prontamente De lo que esperaba Lo de Jajaja 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 Jajaja